Este domingo se desplazó un equipo acuático del Cuerpo de Bomberos hasta la estación ubicada en Pérez Celedón, con el fin de atender cualquier situación de emergencia que se pueda presentar producto del paso indirecto del huracán ETA. Bomberos tiene diferentes unidades operativas para diferentes situaciones de emergencia, es personal altamente calificado, con conocimientos extras a los que ya tenemos en sí como bomberos. Ellos se movilizaron el día de ayer acá en la zona de Pérez Celedón con lanchas y botes, esperando a que en cualquier momento tengan que proceder en algún rescate o alguna situación específica y dándonos apoyo a todos los bomberos de la zona sur. Se cuenta con equipo de buceo, lanchas, equipo de iluminación y de cuerdas. Ellos se movilizaron, de momento se han movilizado cuatro personas con dos lanchas, ellos van a dar el apoyo a cualquier situación que se presente en la zona sur, pero si se requiere van a movilizar más gente e inclusive tienen varios grupos de trabajo para aquellos que no solo en el sur, sino en otra zona del país se ve afectada por lluvias y necesiten de una ayuda adicional. Ellos se trasladarían a los diferentes cantones de la zona sur si se requiere de su apoyo. Ellos se están ubicando ahorita en el sector de Pérez Celedón momentáneamente, pero si tuvieran que movilizarse a cualquier zona de la región Brunca, lo van a hacer. Es una facilidad. Correcto, es para evitar, como hemos tenido cierres en el cerro y todo lo demás, es evitar que no lleguen a la ayuda necesaria. El grupo está preparado para atender cualquier emergencia. ¡Gracias!